Música 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 Aprender a hacer el cake Ay que lindo Con la Virgen de la Caridad y los girasoles Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos La película se llama Dulce Amargo Yo voy a hacer la masa del cake Voy a rellenar las tartaletas Eso yo creo que es lo que yo Tengo que aprender Música Aprende muy rápido Música Música Esto me queda bien, mira eso Música Yo soy ingeniero mecánico Pero bueno, ya en aquel momento hace Aproximadamente 17 años Había una situación difícil Y vimos que esto podía ser una actividad Para nosotros importante Eso a pesar de las incomprensiones A pesar de las dificultades materiales Nosotros siempre nos hicimos El propósito de salir adelante De echar adelante la empresa Cuando hicimos De la otra película que hice Con Juan Carlos Cabillo El Cuerno de la Abundancia Había una fiesta enorme Y ellos prepararon Todos los cakes Todos los dulces Y a partir de ahí Ellos le pusieron A esta dulcería El Cuerno de la Abundancia Nos vemos Encantado En el set Entonces Un muy bueno profesor Aparte del tercero No, pero lo alimina No, no, no No, pero lo alimina No tu cosas Gracias.